Hola ¿Quién eres? Buenas noches el historixta Ya bajo, bajo enseguida Eres un hijo de puta, no viene mas Hola Hola, ¿Cómo te va? Adelante, ella esta arriba Esta muy mal, esta levitando Esta mal, tienes que salvarla Tienes que salvar ese cuerpo Vamos por ahi Ya sube Sube Arriba Arriba Maldicion Maldicion Que pasa Maldicion Jajajaj Si apagaron la herida Por donde es? Es muy terrorífico este lugar Estoy bien Apresurate Apresurate ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Está levitando? Está levitando Es un engaño Creo que hemos sido engañado Estos años chicos Y No No Gracias.